Hola a todos, hoy estamos aquí reunidos para hablar de una de las maravillas del antiguo Egipto, el templo de Abu Simbel. Así que si quieres conocer su historia y cómo llegó hasta su ubicación actual, te invito a que te quedes conmigo y disfrutes del siguiente vídeo. Comenzamos. ¿Alguna vez has visitado Egipto? Para los que digáis que sí, dejad en los comentarios cómo fue vuestra experiencia y en el caso negativo no os preocupéis. Desde Déjate Historias, el día de hoy haremos una visita a uno de los lugares más emblemáticos de Egipto, el templo de Abu Simbel. Y por si alguno lo conoce de otra forma, también se le llama el templo de Ramsés II. Al gran gobernante del desierto Ramsés le gustaba conmemorar sus victorias sobre otros pueblos. En este caso, alrededor del año 1274 a.C., ordenó construir un templo para celebrar sus batallas en la región de Nubia. Pero no creáis que era un gobernante egocéntrico que lo quería todo para él. Esta obra arquitectónica estaba compuesta por dos grandiosos templos. Sí, es así. Es un templo dividido en dos. Para no liarnos, aunque sea incorrecto llamarlos así, al hablar del templo diremos templo. Y para hablar de una de las dos cámaras diremos cámaras excavadas en roca. La primera cámara estaba dedicada, como no, a Ramsés II. Pero la otra estaba dedicada a Nefetari, la cual fue la primera esposa. Pero no solo eso, sino también fue su favorita. En la cámara en honor a Ramsés encontramos una impresionante fachada digna de un dios. Esta se ha convertido en uno de los símbolos del país. En ella se aprecian las estatuas que estarás viendo en pantalla. Tienen unos 20 metros de altura y, como se puede distinguir, están perfectamente talladas en roca. Se dice que las cuatro estatuas representan a las cuatro deidades, Amon-Ra, Pat y Rearates. El cuarto sería el mismo Ramsés, quien crea arte griego teniendo estas maravillas egipcias. Bromas aparte, continuemos. Ya hemos analizado el exterior, que es totalmente increíble. Pues bueno, os encantará ver el interior. Por dentro hay enormes salas decoradas con una delicadeza de detalles increíble. Hemos de admitir que tras varios milenios estos minuciosos detalles puede que no se aprecien, pero si podéis ver una simulación del arte griego lo entenderéis. Y pese a lo que pueda aparecer, se mantienen casi intactos. Sin tantos detalles, pero se puede imaginar cómo podían llegar a ser. Ahora, hablemos del único templo del antiguo Egipto dedicado a la esposa de un faraón. Era de un tamaño inferior. No obstante, eso no eclipsaba la belleza del mismo. En su fachada encontramos seis figuras talladas en roca. Y como ocurre en el de Ramsés II, su interior es absolutamente impresionante. Ya hemos dicho que ambos interiores son hermosos, sí, pero ¿qué tienen de especial? Gracias al uso de una nueva técnica esculpido, el hueco relieve o relieve excavado, proporcionaba unos artes de juegos de luces y sombras que variaban según el recorrido solar. Sin duda, una maravilla. El ejemplo más claro de esta obra es la escena de la batalla de Cadés, grabada en varias cámaras, con sus carros y la infantería pertenecientes a ambos bandos, la fortificación de Cadés o el campamento egipcio, todo ello al tamaño diminuto, y en un lado un enorme Ramsés masacrando a los enemigos. Sin duda alguna, esos arquitectos, escultores y pintores hicieron un trabajo magnífico. Ahora, continuemos con la historia de cómo llegó esta maravilla del mundo antiguo a la actualidad. Pasaron los siglos y la arena fue quien fue adueñándose poco a poco del lugar. Pasaron varios milenios incluso para que alguien volviera saber del templo. No fue hasta 3000 años después de su construcción, en 1813, que el explorador suizo Johann Ludwig Buthar rescató parte de la estructura tragada por la arena. A su vuelta a Europa compartió su descubrimiento con Giovanni Belzoni, quien ansioso de verlo con sus propios ojos viajó a Egipto en 1815 con la firmeza de entrar a ambas partes del templo. Pero no le fue tarea fácil, pues la arena hizo que se rindiera y hasta 1817 no volvió a retomar la idea de adentrarse. En este caso, a la segunda va la vencida, y pudo entrar al templo, eso sí, para llevarse cualquier objeto de valor. Qué raro, eso de una nación saqueando antigüedades propiedad de otro país me suena mucho, aunque no recuerdo de qué. Es en este punto de la historia cuando tenemos una nueva complicación, y es que ya sabréis que el Nilo tiene una mala costumbre de desbordarse. Debido a esto, se tuvo que construir una presa para proteger toda tierra de valor como los campos de algodón o los tesoros de Abu Simbel. La construcción de esta presa en Aswan fue iniciada por los británicos en 1899 y concluyó en 1902. No obstante, el diseño era poco adecuado, por lo que en 1946 estuvo a punto de desbordarse, por lo que se decidió crear una nueva presa. Pero claro está, eso creaba un enorme lago que dejaría bajo el agua ingentes tesoros del antiguo Egipto como el templo de Abu Simbel. Finalmente, la opción elegida fue otra muy distinta. Se decidió tomar la brillante decisión de mover el mayor número de templos posible. Rápidamente, se procedió a desmontar el templo pieza por pieza, literalmente. Algunos de los templos que fueron reubicados son Karabasa, Kertarshi y Bet el-Balí, trasladados a una isla en las cercanías de la presa. Otros templos, como el de Dendur y de Bob, salieron de viaje hacia Nueva York y Madrid, respectivamente, como signo de agradecimiento del gobierno egipcio a estas ciudades por la ayuda prestada. Lamentablemente, muchos otros acabaron sumergidos, a la espera de que se desarrolle una tecnología que permita su rescate y lo haga económicamente factible. Ahora os estaréis preguntando, ¿dónde está el templo de Abu Simbel? En junio de 1963 se decidió el destino de ambas cámaras, cortarlas en grandes bloques, literalmente bloques enormes de una veintena de toneladas. Entre 1964 y 1968 los templos se desmontelaron para volver a ser reconstruidos en una zona próxima, 65 metros más alta y unos 200 metros más alejada. Para finalizar, recordaréis que hablamos de que las luces y las sombras del templo variaban según el recorrido de la luz solar, pues resulta que dos veces al año ese mismo espectáculo es mayor. El 22 de febrero y el 22 de octubre los rayos del sol penetran en la estructura del gran templo e iluminan parte de las paredes internas. En realidad, esto ocurría el día 21 de dichos meses, pero al trasladar el templo a las colinas artificiales no se pudo reproducir su orientación de forma exacta. En la ubicación original, la perfecta orientación de Abu Simbel hacía que dos veces al año, y con una precisión milimétrica, los rayos del sol penetraran en el templo hasta el santuario, situado en lo más profundo iluminando las estatuas de Ramón, Ra y Ramsés, quedando solo a la cara del dios Paz en la penumbra, probablemente porque era el dios de la oscuridad. Los egiptólogos especulan que podría coincidir con el cumpleaños y la coronación de Ramsés II, quien reinó durante 66 años entre 1279 y 1213 a.C. Vemos que los egipcios eran los campeones de no dejar nada al azar. Y esto es todo lo que se puede contar acerca del templo de Abu Simbel. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarnos un like o un comentario. Eso a vosotros os sale gratis y a nosotros nos ayuda enormemente. Lo mismo, si no estás suscrito y te gusta nuestro contenido, suscríbete, que te sale totalmente gratis. Si quieres saber cuándo subimos más contenido al canal, síguenos en redes sociales o activa la campanita de notificaciones. Nosotros nos vemos el domingo de esta semana con más contenido histórico. Hasta la próxima.